Señor Gru, agente Lucy Wild de la Liga Antivillanos, tiene que acompañarme. ¡Oh, y lo siento! ¡Cóngelada! Debería anunciar sus armas después de dispararlas. Por ejemplo... ¡Carmil de Eléctrico! Somos la Liga Antivillanos, una organización que se dedica a luchar contra el crimen a escala global. Un nuevo villano ha aparecido en escena. Usted sabe cómo piensan los villanos, por eso le hemos traído aquí. ¡Son como alfileritos! Queridos amigos de Psicocine, por favor, no dejéis de ver esta página. ¿Por qué? Porque tiene mucha información y muy buena. Y no dejéis de ver el 5 de julio, Blue 2, mi villano favorito. Soy el director de La Liga, Chailash Makulo. ¡Culo! ¡Qué graciositos!